¿Qué van a consistir cada dependencia? Hoy estamos ya día 20 y creo que hemos estado avanzando de manera importante, yo considero que es bueno que estas personas tengan un propósito para sacarlo adelante, porque si no muchas veces pueden estarse pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo y por ser en cuenta no resolvieron nada. ¿Eso es una manera de garantizar de que se va a hacer algo en estos 100 días? Exactamente, no pueden llegar a los 100 días a decirme no lo hice, yo tengo que revisar todo esto y volver a valorar y a los 100 días volver a poner otra meta inmediata y así estaremos trabajando toda la administración para poder darles resultados a los ciudadanos. ¿Es como trabajar por metas entonces? Definitivamente por metas, hacer trabajos en conjunto, terminar, ver que la población esté contenta, ver que se estén atendiendo y pues en base a esa dirección seguimos trabajando con mucho ímpetu.